Bueno, derivada, ¿para qué sirve? Voy a explicar derivada de los polinomios para empezar, porque es lo que hay. Vamos a ver. La derivada de x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1, esto lo que diría me parece. La derivada de x cuadrado es 2, bajo el 2 y resto 1 aquí y me queda 1. La derivada de x cubo es 3x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 4x cuadrado. Aquí viene. Ahora, cuando tiene algo delante, aquí les tengo una enseñada nota que nos coloque bien para con el medio. El número se queda igual. Ahora, antes de nada, la derivada de x es 1. Te lo tienes que creer, ¿vale? Como lo digo yo. Y la derivada de un número es serio, es la ley de... ¿Por qué lo digo? Entonces, la derivada, por ejemplo, es 3x cuadrado. Tú dejas 3 delante y deriva x cuadrado, que es 2x. Ya se llega. La derivada de menos 4x cuadrado. Bajar 3. Ventiló. Si hay una fracción que me dé 4. 2 quinto por 4x2 ¿Está aquí bien, no? Bueno, si estoy sumando variados a un polinomio y derivo un polinomio, puedo derivarlo cada uno para separar La derivada de x3 menos 3x2 más 2x menos 5 es 3x2 menos 2 más 2 es 6 le resto aquí es x de kx, hemos dicho que es k el número y de hecho es x ya sabiendo hacer esto ya puedo hacer que son dos puntos, dos puntos primero que son dos ejercicios 10 o 4x que alguien tiene un libro de matemáticas de primero de al menos 10x menos 24x y aquí es un cuadrado y el cuadrado es un cuadrado si si pero en la onda es un cuadrado y el cuadrado es un cuadrado no, aquí es un cuadrado es un cuadrado ¿Qué tienes en la vista? ¿Qué tienes de problema en la vista? Biotrías, climatismo... No veo bien. No veo bien. Pero ¿qué es el problema? No lo sabe, ella lo sabe. Es usar el de lejos de cerca. ¡Oh! No lo sé, tengo tiempo en cada uno. Me quita la gafo y no me quita. No, no, no. No, 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 no. Pero la voy a poner a que nada. Tiene asismatismo un poquito. No, pero te la van preguntando. ¿A quién no veo nada? ¿Qué puedo ver a ti? Yo te la arreglaré a mi tío. ¿Las gafas te están girando? ¿A cero? ¿Qué son de plástico, no? ¿Y los plásticos? Qué gracioso. ¿Cómo que sea? ¿Eres convencida de que se te quita? ¿Son de plástico? ¿Te ha dicho que son partas? ¿Te ha dicho que son partas? ¿Qué? ¿Este qué? ¿Qué? ¿Quieres decirte que son de chiles? ¿Quién? ¿Quieres decirte que son de chiles? ¿Quieres decirte que son de chiles? Yo tengo, pero no me hago. Entienden, ¿no? Pero es que es ser y ya está. ¿Pues robo a mí? ¿Me pongo en el chile? ¿Puedo decir que es el favor? ¿De los seis pies a escoger? O sea, hay mucha gente que o reí de él y se pone a llorar. No, pero hay niños que están mal. ¿Ves? No es como un muñón. Y encima te pega. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo te he contestado. Nosotros somos malos. Pero hay niños de... El muñón de tu cuello. ¿A de largo? No hay que matizarse. ¿Qué tal? A una que no vea, ¿no? El día que te toco es con la ropa de la vida. Es que no podía, no, dí. Qué gracioso. ¿También es caballado? No. Voy a hacer la gráfica de esta función, ¿vale? Para hacer la gráfica tengo que hacer primero los límites. Creo que te lo expliqué. Y ahora. Bueno, esto es más infinito. Bueno, esto es menos infinito. Esto es la sustitución por cien y por menos cien. Y esto da para cien de un número muy grande. Siendo más infinito. Y para menos cien de un número muy pequeño. Voy a estar... Y para hacer la gráfica solo tengo que hacer una cosa. Hago la derivada. ¿Vale? La igualo a cero. Y la resuelvo, ¿verdad? Y ahora, te voy a poner la regla. Si la derivada es mayor que cero, la función es creciente. Esto es muy fácil, ¿no? Si la derivada es menor que cero, es decreciente. Esto es muy fácil, ¿no? Y si la derivada es cero, es un máximo mínimo. ¿Vale? Entonces, ya tengo los puntos, hago unas rayas y pongo los dos puntos. Y ahora solo tengo que saber que es un máximo mínimo. Para saber que es un máximo mínimo, me cojo un punto de este intervalo. Por ejemplo, en menos uno. Yo voy a coger menos tres millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta. Un número de aquí y un número de aquí. Yo voy a coger tres millones. Y lo sustituyo. Voy a gritar, ¿eh? En tres, dos, uno. ¡En la derivada! Lo sustituyo en la derivada, en ningún lado más. El mundo pregunta lo mismo. El día antes de selectividad, gente que lleva un año, estudiando lo mismo, me lo presenta. Digo, está nervioso, ¿no? Dice, no. Digo, no. Lo sustituyo en la derivada y me da tres por menos uno al cuadrado, menos tres por menos uno. Esto da nueve. Si da positivo, quiere decir que es creciente, en este caso. Luego el uno, F prima de uno. Más Emanol y E. Menos tres da negativo. De... De identificar. Sin alguien sería como... ¿Pedir? No... Si, no. No, no. No, no. No, no. Es que de... Pedir... Sí, vale. Pedir. ¿Al servicio de pedir? Nada. Primero tenemos que quitarlo para ir creciendo. ¿Y aquí es creciendo? aquí es creciente, aquí es creciente esto qué es que te pasa de creciente a creciente o un mínimo bueno, sí, cópialo, pero directamente sí, cópialo pero le he muerto no quiero es fácil si la resta de gente de dimensión en vez de tener imágenes tiene más algo diferente yo creo que lo que voy a mostrar lo primero de un grupo por él es un carácter yo estoy visto, bueno voy a hacer la gráfica, ¿vale? para hacer la gráfica me hago una tablita pero es que aquí dentro tengo menos infinito más infinito yo con eso con el C lo ha hecho ya la pasa acá por donde pasa te voy a subirlo aquí pero yo, fíjate que lo ajusto muy bien H25 ¿cualdad? 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 2 ¿cualdad? 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 Si ya con esto lo dibujo. Si ya con esto lo dibujo. Claro, claro. ¿Qué te pasa a ellos? No, 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 no. Pasa, de no infinito a menos infinito es por aquí. No infinito a menos infinito es por aquí. 0,4 es este. Que es el máximo que un lastro en cada ti. Y el 2,0 es el mínimo que hace. Entonces la función tiene que hacer una columna. ¿Vale? Ya está, ya está. Comenta.